Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Qué nos dice JPMod? Compre con el rumor y vende la noticia al aprobarse el ETF de Bitcoin. Lo que pasará el próximo mes de enero no cree que la aprobación genere grandes ganancias inicialmente. Lo que quiere decir es que ya las ganancias se están haciendo y lo que habrá es una toma de beneficio después de que se apruebe. O más bien habrá una subida fuerte y luego una caída fuerte. Una especie de toma de beneficio. Alta probabilidad de que se produzca un efecto de compra con el rumor y vende con la noticia una vez que la SEC apruebe los ETFs de Bitcoin al contado. A ver, si estás contando que lo va a aprobar. Pero ¿y si no? ¿Y si no se pospone tres meses? O los deniega o dice que no sé qué. Bueno, la leche puede ser espectacular, ¿vale? Dice, hay un excesivo optimismo de los criptoinversionistas derivado de la inminente aprobación de los ETF al contado por parte de la SEC que ha impulsado a niveles de sobreventa o de sobrecompra nunca vistos desde el año 2021. Pero es una subida espectacular. Si nosotros nos vamos aquí, pues evidentemente la sobrecompra se ha sido espectacular. Si incluso te vas a gráfico semanal, pues ahí tienes la sobrecompra bastante potente, ¿vale? Niveles de máximos previos. Niveles de máximos que tuvimos en el año 2021, en el año 2019, ¿vale? Aquí. O sea, niveles potentes. Es por eso que prevén que la aprobación del ETF y el halving no generen una apreciación instantánea significativa. Hombre, ya la está teniendo. O sea, que instantánea más subida, sí, más, mucho más. Hombre, pues si sube otro 100%, pues nos vamos a los 100.000, ¿vale? Lo que proyecta es que distintos inversionistas vendan sus tenencias en criptomonedas para tomar ganancias, lo que podría hacer un retroceso del precio. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Hombre, si la gente ve ya que por encima del billón de dólares de capitalización se lo ve por encima de los 60, si lo ve cerca de los máximos dirá, yo tomo beneficios y luego cuando caiga volveré a comprar, ¿vale? Esto probablemente ocurría antes del 10 de enero, debido a que vence el plazo de la SEC para dar el veredicto y han proyectado un efecto compra con el rumor, vende con la noticia, ¿vale? Y eso sí, otros dicen justo lo contrario, que se intensificarán. Otros también pensamos el efecto inversión una vez que pase este evento, ¿vale? O sea, se empezará a invertir mucho más. Preveen un mejor rendimiento de ETH mejor que Ethereum. O sea, Ethereum mejor que Ethereum en 2024. Yo estoy también, ¿vale? Pero ya no tanto por... sino porque ya las noticias buenas de Bitcoin ya están descontadas. Ahora solo quedan noticias de Ethereum, con lo cual... O sea, mucho más... a partir del... el halving es abril. Esto será enero. O sea, llegamos a los 100, 120.000, ¿vale? ¿Y luego qué? Y dices, ¿qué más noticias hay que suban significativamente? Pues igual ninguna, o muy pocas. Entonces, con lo cual la gente se irá a otras altcoins, entre ellas Ethereum, respecto a Bitcoin. Fijaos que Ethereum, 90% Bitcoin, 155. Es bastante lógico que el relevo lo tome en serio, ¿vale? Y este es el gráfico. El gráfico semanal no ha cambiado nada. Seguimos fuertes, fuertes, fuertes. De hecho, en el gráfico diario tenemos una pequeña corrección, pero que ya ha pasado. O sea, ya... realmente esto ya ha pasado. O sea, esto sería un poquito la corrección... Y ya está. O sea, es que... cae tan poco. O sea, tiene tan poco chance de caída. Que son todas estrategias triangulares y rectangulares, que lo único que hacen es... Pues subir rectángulos, o sea, triángulo subida, triángulo rectángulo, otro triángulo subida. Entonces, objetivo siguiente, volver a los 44.700 y luego ir subiendo hasta volver a los máximos previos a esta subida, que están aproximadamente en esta zona. Así que... ¿Llegaremos a los 50.000 antes del 10 de enero? Pues sí. Pues sí. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ashe e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com. Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.